El próximo 12 de octubre en Santa Cruz, Huatulco, se llevará a cabo el 13º Torneo Nacional de Pez Dorado, donde se espera la participación de más de 60 embarcaciones provenientes de diferentes partes de la República Mexicana. En conferencia de prensa, el secretario del Club de Pesca Santa Cruz, Seferino Martínez Venegas, dijo que en esta edición tendrán un valor estimado de más de 150 mil pesos en premiación y por primera vez, el primer lugar se ganará un automóvil. Martínez Venegas destacó que en el transcurso del año organizan dos torneos que son el Pez de Vela y Pez Dorado, pero el evento que tiene mayor impacto es el de Pez Vela, ya que este es de talla internacional. Por último, el secretario de dicha organización hizo la invitación a los pescadores para que se inscriban a este torneo nacional, pues los premios a repartir son de gran impacto. Con información de Alan Pacheco, MDM Deportes. ¡Gracias!